Buenos días amigos, bienvenidos una vez más al canal FAMIND y vamos a meternos de lleno en algo fascinante. Algo increíble que por supuesto la historia muchas veces pues nos lo oculta muchísimas veces. Estamos hablando sobre lo que sería la gran inundación y el gran receteo de barro de Estados Unidos y partes de Rusia. Esto es muy increíble y este vídeo contiene tres aspectos fundamentales. La gran inundación de 1862 de Estados Unidos, el lago Baikal en Rusia, lo que sería el terremoto de Zagan, sería 1862 otra vez. Y también como hay tormentas o mejor dicho lluvias de barro registradas en la historia que son eventos completamente extraños y muy peligrosos. Empezamos con lo que sería pues la inundación de 1862. Pasó en Estados Unidos y duró varias semanas. Esta inundación empezó a finales, lo que sería pues de 1861, lo que sería noviembre y terminó en enero en el 62. Su duración completa fue alrededor de 40 días. ¿Recordáis que fue 40 días también? Pues claro está, el diluvio universal. Ojo que esto se pone muy curioso. Después de esto pues lo que sería pues durante este evento, lo que sería pues los destrozos se dieron en los siguientes estados. California, Oregon, Nevada, Washington, New Mexico, Utah, Arizona, Idaho, Sonora. O sea, imaginaros todos los estados que estaban afectados por estas tormentas. Ahora bien, los expertos dicen, según su hipótesis, de que esto se conoce como Arc Storm. El arca, tormenta del arca, el arca de Noé básicamente. Esta tormenta que fue pues, este documento que fue publicado por el Multi Hazard Demonstration Project en Estados Unidos. Este proyecto pues, documento nos dice de que unos eventos de este tipo podrían ocurrir en el mundo. Y muy curioso es que el proyecto, lo que sería pues este papel publicado sobre el Arc Storm, fijaros cuál es su logo. Aquí os parece también bastante extraño, bastante conocido. Pues claro está, es el logo de la Tierra plana. Tenemos el domo, tenemos lo que sería la parte de la Tierra con diferentes niveles inferiores. Que ya comentamos en mis vídeos hace mucho tiempo, cómo la Tierra tiene diferentes niveles y estos niveles. Entonces, ¿quién sabe lo que hay ahí dentro? Porque nadie fue lo profundo de esta Tierra. Y también tenemos después pues la casa o el arca y un símbolo de un rayo. Muy obvio, muy obvio de que esto que sería pues el símbolo de esta gente. Querían transmitirnos de manera indirecta, porque claro está, estos científicos no podían decirlo así por las buenas, porque no se les tenía permitido. Pero querían transmitir por lo menos a los que supiesen estas cosas, a los que sabían pues leer la simbología, de que estas tormentas, el Arc Storm, ¿no? Que pasó también en el 82, solamente son posibles si tenemos en cuenta de que hay un domo protector y la Tierra, pues el agua vendría de otro lugar. ¿De acuerdo? Porque en condiciones normales, en un globo, en una Tierra globo, este tipo de tormenta es prácticamente imposible. Porque ¿de dónde sacas tanto agua para que llueva durante 40 días de manera continua en un país? Es que no hay. Es imposible, es prácticamente imposible que eso exista. Por este motivo, la única explicación lógica, según esta gente, la verdad que lo muestran en su simbología, es de que las aguas vendrían de otro lugar. Muy importante. Por supuesto, esto es una opinión. Cualquiera pues puede interpretarlo como quiera. Y cualquiera puede decir que estoy equivocado, porque por supuesto cada cual tiene su punto de vista. Pero interesante es que el Arc Storm, pues que duró alrededor de lo que sería pues 40 días, dejó muchos destrozos, muchos problemas en todo el país. Arrasó con granjas, ganado, de todo. Fue un desastre increíble. Bien, pues también interesante es lo siguiente. 1861 a 1862, ¿qué pasó? Pues la guerra civil. La guerra civil estadounidense. Bastante coincidencia, ¿verdad? O sea, tenemos tormentas extremas en Estados Unidos. Tenemos terremotos extremos en Rusia. La antigua Tartaria, ¿de acuerdo? Y la guerra civil americana. Geoingeniería. Esto es claramente, es que es más obvio. Tanta coincidencia es que no puede existir. Porque como digo antes, es que ya es demasiado obvio. Como muchos sabréis, Tartaria, el gran imperio perdido que fue ocultado por la historia, también tenía ocupado gran parte de Norteamérica. ¿De acuerdo? Antes de que la guerra se librase contra el resto de Europa y Tartaria. Como sabéis, Tartaria ocupaba pues gran parte de Rusia, gran parte de China, partes de lo que sería gran parte de Norteamérica. Y por supuesto, durante esta guerra, interesantemente, pues la guerra civil, que era mejor dicho la guerra de Tartaria contra lo que serían los otros imperios más pequeños, pues resulta que ocurren estos eventos naturales bastante extraños. Ahora bien, el terremoto de Zagan. El terremoto de Zagan es muy curioso y ocurrió lo que sería pues entre el 30 de diciembre de 1861 y el 12 de enero de 1862. Fueron golpeados por diferentes terremotos de unos potenciales increíbles. Entonces, algunos llegando a la escala Richter del 11. Me repito, el terremoto de Zagan en el lago Baikal. Curioso, cuentan la gente de ese lugar en sus historias, claro está, de que antes de que el terremoto empezase, cerca de los pozos escucharon lo que sería un fuerte bang, muy fuerte, y de repente de los pozos salía agua y arena. Es casi como si dentro hubiera una detonación, una detonación de algo, una explosión controlada o intencionada, que causase de que literalmente las placas de esa región se volviesen completamente locas. Una vez más, geoingeniería modificada. Cuenta la historia de que después de este evento, claro está, pues muchas ciudades, muchos lugares de esa región, un montón de pueblos fueron completamente destruidos, 1200 viviendas destruidas oficialmente dichas, todo el ganado destruido completamente, o sea, toda la región cerca de lo que sería pues el lago de Baikal fue destrozo completo. Aquí tenemos algunas fotos, y muchos expertos indican de que en estas fotos se podrían ver restos de ciudades y no pueblos. Se puede ver muy malamente, pero algunos consideran de que esto no son solamente pueblecitos pequeños, sino que fueron ciudades bastante grandes o medias que quedaron completamente destrozadas. O sea, interesante, ¿verdad? Tenemos coincidentemente un evento apocalíptico en Norteamérica, un evento de terremotos, y por supuesto después de este terremoto de que pasó en este lago Baikal, es que un tsunami de condiciones bastante fuertes debido a que el lago era bastante grande, pues golpeó lo que sería la orilla de los lagos, causando, claro está, que estuviesen cubiertos por barro y un destrozo completo y total. No sé, ¿qué os parece a vosotros? Tanta coincidencia, tanta cuestión interesante. Los años, lo que sería el siglo XVIII, siglo XIX, contienen tanto misterio y son tan increíbles. Una vez que ya empiezas a investigar un poco, que empiezas a ver lo que está pasando con la historia, y también datos que coinciden uno con el otro, curiosamente, descubres de que algo no huele bien, algo está mal, algo, alguien ha cambiado, o no quiere decirnos lo que pasó realmente, o nos dicen medias verdades, por algún motivo, el que sea, pero lo que está claro es que allí algo no va bien. También interesante es que muchos pintores y muchas personas estaban, pues, grabando. Hace tiempo, lo que sería un fenómeno bastante curioso, lo que sería, pues, lluvias de barro. Hasta fue guardado, por ejemplo, en un documento, lo que sería, pues, de una publicación de 1850, que dice lo siguiente, On the Microscopical Analysis of the Dust of the Regular Winds and the Blood Rain. El análisis microscópico de lo que sería, pues, los vientos y las lluvias de, lo que sería, sangre, según dice este documento. Este documento, hay una parte donde dice lo siguiente, Mud Rain, lluvias de arena, mejor dicho, lluvias de barro, lluvias de barro. Y hay algunas, pues, ilustraciones muy interesantes que fueron hechas por antiguos artistas, o pintores del tiempo, que muestran exactamente esto, como una lluvia de barro está cayendo sobre las ciudades y causando destrozos. Por ejemplo, tenemos Luzener Schilling, tenemos también lo que sería otro artista, Vrubel, tenemos otro más, Edward Múnich, tenemos también Jazeb Dravovich, se puede ver claramente los cielos, pues, tipo marrón, igual que barro, y desde el cielo, pues, caería barro, que afectaría, pues, a los edificios de forma bastante grotesca. Imaginaros, una tormenta de barro que duraría, pues, días o semanas, las ciudades quedarían completamente sepultadas bajo este barro, olvidadas, como siempre, un reseteo en todas condiciones. Si ya no te queda claro, con este video te lo explico de manera muy llana y muy simple. Entre el siglo XVIII y XX pasó algo en esta tierra de unas condiciones bastante extremas, que podría ser lo siguiente, inundaciones, reseteos de humanidad, más lo que sería, pues, diluvios, ¿de acuerdo?, en diferentes lugares, y también explosiones, como dijimos antes y en videos anteriores, de bombas, de un nivel energético extremo, que por supuesto se utilizó con tecnología secreta, proporcionada por otros seres de otras partes de este mundo, otros distritos, recordad, la tierra tiene diferentes niveles, diferentes niveles dentro de la tierra, y quién sabe quién vive ahí dentro. Esto es muy fuerte. ¿Quién sabe quién está ahora mismo ahí debajo? Debajo para nosotros, pero para ellos puede ser lo revés. O sea que es muy interesante todo esto. El mundo esconde un montón de misterios. Espero que os haya gustado este video. Espero que este video os haya ayudado un poco más a entender de que la casualidad no existe. Y aquí se puede ver claramente que estos eventos están vinculados, uno con el otro, de manera increíble. Y los sucesos detrás de estos eventos, lo que cuenta la gente, lo que pasó y cómo se desarrolló, nos muestra de que algo pasó de manera artificial. Alguien con alguna tecnología hizo esto posible. Porque esto natural lo veo muy improbable. Bien amigos, pues nada más. Nos veremos en el próximo programa de Half Mind con más información importante sobre nuestro mundo y las verdades que nos ocultan todos los días. Nos veremos muy pronto. Hasta luego.